Bueno, se lleva tiempo. Bueno, sabemos que Vélez es ordenado para hacer un campeonato de esta magnitud, ¿no? Yo siempre agradezco a la señora Mariel y su gente, su predisposición, lo cierto, y todo un ejemplo a su trabajo, ¿no? Así que de esta manera ya hemos terminado para dar comienzo el día miércoles. El trabajo ya está todo, así que bueno, está todo encaminado. El miércoles, o sea, comienza el torneo, abre un acto inaugural. Sí, sí, lo vamos a hacer el acto inaugural en el predio, ¿no? Vamos a trabajar en Cancha Grandes, aquí va a jugar a 2006, viene Rosario Central de AFA, para motivar e incentivar un poco más el campeonato. Estamos agradecidos a la gente, ¿no es cierto?, que, bueno, que va a venir con sus coordinadores, el plantel de AFA que está jugando y lo está haciendo, de lo mejor. Entonces nosotros aquí tenemos nuestra liga, que contamos con gente como el Club Matienzo, después del Complejo Deportivo, el Club de Villamaría, de Laguna Larga. Son 12 equipos, tenemos 12 equipos en 4 categorías y 3 equipos de 9 categorías. Entonces que ya son 75 equipos en total. ¿Cuántas instituciones en total van a estar participando? Y bueno, más o menos unas 30 instituciones, a 32 más o menos. Villamaría está viniendo, ya vino el año pasado y este año contamos con más equipos. Y bueno, la Liga del Villain se ha aportado mucho, Marcos Juárez, Sarmiento León, Matienzo, como te repito, Complejo Deportivo, Ordóñez con talentos, Ordóñez con la filial Talleres. Bueno, así que estamos muy agradecidos a ellos por participar. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y bueno, y seguir año tras año para que esto no se termine nunca, ¿no? ¿Cuántas categorías se juega? Categoría 2006 a 2012. 2006 va a jugar la única aquí en el estadio. Vamos a jugar en predio, categoría 2012 en cancha chica. La otra es un poquito más amplia, de 8-1. Va a ser la 8, la 9, la 10 y la 11. Son 7 categorías en total, donde van a jugar todas las finales aquí en el estadio. Día domingo, 16.